Buenos días Son las 8 de la mañana Y otra vez estamos aquí En la lonja Dale que te pego porque ayer solo hicimos Al final una parte de Bueno, una parte, si es que se le puede llamar parte Porque hicimos una mierda Ya que como os comenté estábamos súper cansados De toda la semana Y decidimos irnos a casa Cenar, meternos a la cama y madrugar hoy Para ponernos a tope con el Coche porque hoy va a ser El peor día de todo el fin de semana Porque es cuando más cosas vamos a hacer Que en este caso es empapelar Y empezar a pintar Esperemos que salga todo bien hoy Y que ya el domingo solo sea Si eso, dar la última capa O algún remate más Pues lo que hicimos ayer fue Poner papel A el embellecedor, este cromado Que hay por aquí Y nada, hicimos hasta aquí Lo que veis no hicimos más Y ahora está empezando Ricardo Por la parte de delante Yo pasaré al lado de allí Que está sin hacer Y a ver si en una hora Ahora hay algo Pues hemos hecho todo lo de los cromados Que va a estar complicado el asunto Porque Bueno, en este caso no tan complicado Porque casualidad tenemos El cristal aquí Pero la zona más complicada Son las de la parte de arriba Ya que el cromado va De aquí Aquí Y hay que hacerlo muy ajustado Para que no nos quede mal Pero bueno Vamos a ponernos manos a la obra Porque Hoy tenemos un curro de la hostia Bueno pues Ya estamos todo el team Ha venido ya Kevin Que se ha levantado tarde Kevin ¿Qué pasa? Las horas, tío Pues nada, como veis Tenemos El lateral Del copy Entero ya empapelado La ventana El retrovi Ahora que bien está Poniendo la cinta En la parte de abajo Que digamos que es la talonera Lo que pasa que Es de chapa Entonces no queremos que Que aparte se nos Bueno, se nos pinte Del color como es elegido Y además el tubo de escape Y la parte delantera Perdona, la parte trasera También está finalizada Pero nos falta alguna cosilla Mira, por ejemplo Estos detalles También Que es el de la antena Ya lo tenemos La luna trasera El Donde se mete la La llave La matrícula Pero Nos falta El logo de Volvo Y el modelo Que a ver si encontramos Un cúter Lo quitamos Y lo hacemos Pero si no tenemos cúter Pues nada Me pondré yo aquí A hacer este trabajo Que es muy complicado Pero bueno Si he hecho este Y este Pues también podré Hacer el de Volvo Así que nada Yo como veis No os enseño el proceso De como empapelamos Y eso Porque nos surge Pero bueno Os voy enseñando un poco Como va avanzando todo Bueno pues Adivinar Quien ha conseguido Quitar los logos Ahora le engañó a Kevin Al pobre Y ahora lo vais a ver Le he puesto a A quitar la silicona Del logo de este lado Que como veis Esto pues tiene mierda Aparte de este de verdín Por un tubo Bueno este lado tiene menos El que pone Volvo Está peor ¿Verdad Kevin? Bastante peor Que buenas tareas Te dejo Te quejarás Bueno pues Como estáis viendo Por detrás mío El Volvo Ya está Empapelado totalmente Incluso Las ruedas Que era lo que nos faltaba Ahora lo último Ya para poder Empezar a pintar Es acabar Bueno Acabar no Acabar a quitar Unas cosas Que tiene La aleta roja Que como sabéis Tenía unas estrellas De pegatina Pegadas Y pues para que Adiara bien la pintura Lo que vamos a hacer Es quitar Como pegamento Que tiene por encima Y ya si que si Con esto Pasamos a conocer el color Bueno pues En estas cajas de aquí Se encuentra El color del Volvo Así que ya Si que ya Nos voy a hacer más esperar Y el color Que hemos escogido Es el siguiente Venga vamos allá Colores Naranja Fluor No se ve muy bien Es que El color que está saliendo En la cámara No es realmente El color Es que no se No se puede captar bien Pero bueno Que sepáis que Esos botes Me los han enviado Los chicos de Montana Colors Que además de tener Sprays Para Para grafitis Y todo ese tema De cosas Además también tienen Vinilo líquido Creo que tienen Unos Seis Siete colores Los típicos Vamos naranja Verde Azul Amarillo Bueno ya os podéis hacer una idea Pero de todos modos Os dejaré en la descripción Su página web Para que echéis Un ojo a todos los productos Que tienen Que además de Vinilo líquido Tienen también Sprays sin más Que bueno No solo nos han mandado Los sprays de vinilo Si no Que en la otra caja Tenemos Tenemos sprays De recubrimiento Que digamos Lo que hacen es Darle brillo Porque si no Quizá pueda quedar Un poco mate Aunque todos los colores Que son fluor Ya traen de por sí Una capa De brillo Pero bueno Es que debemos Que quede más brillante Y más top Así que por eso Hemos pedido también Recubrimiento Vinílico 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 Bueno pues como veis ya está la primera capa echada Y si se nota que es una primera capa Porque la verdad que no estamos echando mucho Porque hay que echar entre 5 y 6 capas Y dejar esperar 10 minutos Pero bueno nosotros esperaremos igual más de 10 Porque quizá hayamos echado en alguna zona Más pintura de la que deberíamos echar Pero bueno la verdad que Que se está pareciendo Deciros que ha sido un poco cagada El hecho de no haber puesto una capa blanca Por encima de la aleta roja Ya que como sabéis en los colores que son así un poco más oscuros Se requiere echar una capa blanca Para que impregne bien la pintura Pero yo que sé, los nervios nos han traicionado Y se nos ha olvidado echar la capa Pero bueno no obstante como tenemos bastantes botes Si nos sobran daremos más capas En esta aleta Pero bueno ya estáis viendo que el coche ya Empieza a coger forma Así que vamos a esperar a que se seque Y seguimos con la siguiente capa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues como veis ya está la segunda capa Echada en el coche Y ya está empezando a coger el color Pero bueno mirad la diferencia Entre el capó Que tenía el color de serie Que era como azul grisáceo Y la aleta roja Que bueno que aunque parezca que no Aquí en la imagen Si que está empezando a coger el color Pero bueno consideramos Y creemos que no va a quedar exactamente igual Que el resto del coche Pero bueno en el caso de que No nos guste no os preocupéis Porque buscaremos una alternativa No sabemos como todavía Pero quizá vosotros podáis formar parte de este coche Pero bueno no sé todavía lo que vamos a hacer Pero bueno vamos a esperar hasta el final del primero A ver si queda bien la aleta O tampoco hay mucha distinción Y aunque Si no nos gusta como queda No os preocupéis Que ya os diré Que es lo que queremos hacer Y como podéis formar parte de este proyecto Así que nada Vamos a esperar otros 10 minutillos Otros 10-15 minutillos Y seguiremos con la tercera capa ¡Gracias! 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 Bueno pues estamos ya en la cuarta Mirar como está quedando el capo La verdad que nos está encantando muchísimo Como está cogiendo el color Si es cierto que se sigue notando lo de la aleta Pero lo que os he comentado Ya buscaremos alguna solución Pero o sea Mirar que guapo está quedando Ahora vamos a ir a comer Vamos a hacer un pequeño descanso Y luego volveremos Para seguir dándole las respectivas capas Bueno pues como veis Este es el resultado Después de 4 capas Y de 1 hora de secado Se ha quedado mate Pero si es cierto Que ya se empieza a notar Que el naranja está sentando en lo rojo Es decir Si se mira un poco de lado Pues se sigue notando Pero vamos Que no es tanta diferencia Como parecía al principio Y nada Lo que vamos a hacer Es darle otras 3 o 4 capas Y daremos por concluido El día de hoy sábado Es decir Mañana domingo Es cuando vamos a finalizar Que lo que haremos será Echar los botes de brillo Y ya Así que si pues acabaremos Pero bueno Ahora mismo estáis viendo En el maletero Que todavía hay zonas En las que no se ha sentado bien la pintura Por lo que todavía Hacen falta varias capas Como por ejemplo En esta zona de aquí Y luego por allí Por el medio Pero bueno Vamos a seguir con el curro Y a ver si acabamos hoy Con las capas Y mañana sí que sí Finalizado ¡Suscríbete! 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 Bueno pues después ¿De cuántas horas han sido? ¿Seis horas? ¿Aquí? Sí, sí Nada A tal día aquí Damos por concluido El pintado del Volvo Hay cosillas que nos faltan Por rematar Pero ya se ha hecho tarde Como veis Por atrás es de noche ya Y nada Lo que vamos a hacer Mañana Va a ser pues En el caso de que Hay alguna cosa Alguna zona que esté un poco mal Pues la lijaremos así Con lija 4000 ¿No? Lija 4000 es la O 3000 Bueno sí La que sea Y cuando hagamos eso Pues lo volveremos a pasar Un par de De veces con el spray Y después ya por último Echaremos El brillo Para que El color ya sea Lo más brillante posible Que bueno Como veis No sé si lo apreciáis Pero Está un poco mate Pero vamos Que esto es algo normal Cuando se utiliza Vinilo líquido Pero Pero nada Ya mañana Renodamos la conexión Y ya pues Intentaremos dar Por sentenciado El pintado Del Volvo Pues bueno Aquí tenéis El Volvo Ya con 12 horas De reposo La pintura La verdad Que ha sentado muy bien Y sinceramente Me gusta el resultado Que ha dejado Y sí Se nota que es fluor Porque te pones al lado Y se te pone la cara naranja Pero bueno La verdad Que mola Mola mucho Como ha quedado Lo que pasa Que sí es cierto Que pues Sin los detalles Es decir Con esos papeles Y vamos Con el recubrimiento La verdad Que no destaca nada Queda bastante mal En ese sentido Pero bueno Nos vamos a poner ahora A echarle ya El brillo Porque sí es cierto Que está Bastante mate Como podéis notar Yo creo que En este plano Se ve que está Super mate Pero bueno Para ello Tenemos Bastantes botes De brillo Para que Ya sí que sí Lo deje Reluciente Y bueno Finalmente tampoco Si se note mucho La diferencia Entre el capó Y la aleta Es decir Se ha disimulado Bastante bien Pero bueno En la parte de abajo Como era blanca Pues ha quedado Otra tonalidad De naranja Pero bueno Justo en esta toma Se notan tres tipos De naranjas Bueno Si es que eso se puede considerar Si esta parte de aquí Se puede considerar Naranja ahora mismo Tenemos marrón Vamos Naranja oscuro Y naranja claro Nos vemos en la parte de abajo Pues bueno, como veis el coche del Volvo es naranja y la verdad que a mí personalmente me gusta mucho como ha quedado Si es cierto que ahora a la luz del sol se notan más los fallos que tiene Ya que bueno, es la primera vez que pintamos un coche los cuatro Y pues evidentemente no ha quedado como podía quedar de la mano de un profesional Pero bueno, la cosa es que queríamos darle un cambio Y la verdad que estamos muy contentos con el cambio que hemos conseguido Porque al final el coche va a llamar más atención Y personalmente nos gusta mucho más Aunque lo que os digo, ahora os voy a enseñar alguna cosilla que tiene mal Pero al final es lo que pasa cuando utilizas vinilo líquido Que o lo aplicas bien o te va a salir siempre algún tipo de fallo A no ser que seas el boss del vinilo líquido, que en nuestro caso no es Y bueno, ya estáis viendo cómo está el color La verdad que así a priori parece que está bien Tiene alguna cosilla, como por ejemplo aquí y en algún sitio más Pero bueno, la verdad que muy contentos con lo que hemos conseguido Que este es el puto cambio del Volvo